Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy vamos a fabricar esta cabecera para una cama de dos plazas y como pueden ver estas son placas individuales, empecemos con el vídeo usaremos MDF de 5.5 milímetros y para esto necesitamos 7 placas de las medidas de 80 centímetros por 20 centímetros ahora vamos a cortar las espumas que van a ir pegadas en las plazas y es así de este modo como lo cortamos, nos debería quedar exacto para no tener ningún problema en la hora del tapizado ahora les paso a Lucy que nos dará más detalles del tapizado Hola amigos, el truco para que el tapizado no esté perfecto está en aplicar bien el pegamento a ambas superficies tanto al MDF como a la espuma y dejarlo orear por unos 5 minutos aproximadamente y después pegarlo bien bien y el otro truco es que a la hora de pegar la espuma no puede sobrepasar las dimensiones del MDF ambas tienen que quedar exactamente iguales y la espuma no puede sobrepasar las dimensiones del tapizado y la espuma no puede sobrepasar las dimensiones del tapizado Gracias por ver el video. Ahora procedemos a marcar las dimensiones que vamos a necesitar para el tapizado de cada placa. Recordemos que nuestras placas miden 80 cm x 20 cm. En el caso de la tela vamos a usar 28 cm x 88 cm. Como aquí pueden observar la medida interna es la misma medida de la placa que es 20 cm x 80 cm. Pero como pueden ver adicionamos 4 cm más a todo el contorno. Y pues sería un total de 28 x 88 cm. Ahora procedemos a realizar el tapizado de la siguiente manera. ¡Suscríbete al canal! 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 Para finalizar pegaremos estas tiras usando cola de carpintero. Y es aquí donde vamos a instalar la cinta de doble contacto, todo el contorno. No pudimos grabar un video de la instalación, pero al final le dejamos una foto de cómo quedó el resultado final de la cabecera ya instalada. Bueno amigos, aquí ya tenemos listas las placas. Ahora les voy a explicar cómo serán instaladas. En la parte posterior vamos a instalar cinta de doble contacto, todo el contorno. Y de esta manera procedemos a pegar a la pared. Esto dependerá a la altura de la tarima que tengas. Bueno amigos, no se olviden de comentar y espero que les haya gustado. Nos vemos en nuestro próximo video. Síguenos para más contenido. Hasta pronto. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!